Muchas gracias doctor Ferrer Vamos a empezar una serie de preguntas Les pedimos para que haya oportunidades de que hable el doctor Ferrer y finalmente de nuevo en visitar los temas que nos pueden haber quedado oscuros Que las preguntas sean concisas y que les... Gracias por permitirme hacerle la pregunta Después de haberme pasado muchísimos años en el país y muchísimos años en el extranjero Entiendo su planteo y lo apoyo fervorosamente Mi único punto que no logro entender es cómo se transforma al empresariado nacional Porque es algo realmente... Lo visualizo como un grupo timorato Muy poco afecto a hacer inversiones de riesgo Y pidiendo constantemente prerrogativas ¿Cuál es ese proyecto nacional que dice usted como para transformarlo en algo nuevo? Bueno, como yo señalé Es decir, nosotros tenemos a los empresarios que nos merecen Es decir, una sociedad Desde el 1930 hasta el 83 Y durante más de la mitad de los años pasados en los marcos de los votos del Estado Una sociedad en la cual la política se fue de un lado a otro Y después del 76 directamente hubo insistido en la presión Porque no se me ocurrió otra más madura Y según les puede verla De genocidio de la capacidad productiva Como se desmanteló, por ejemplo, el caso El caso de FATI con Cifra Una empresa que fue hecho en realmente clave De la escritura de un emprendedor Digamos de la condición de FATI Una empresa de automóviles Que es de neumáticos Que se recurre a la década del 60 Hablando de un departamento electrónica Bajo la dirección de Carlos Basak Un científico de primer nivel Y logra un poco llano Una capacidad tecnológica considerable El departamento se disolvió en el 77, 78 Se acabó Entonces ¿Qué empresarios va a tener usted? Por eso creo que hay En el Andrés y en la Corte Argentina La idea es que hay un ADN En el Corte Argentino Que no se prevendan Y un peculador y todo lo demás Y yo le siento con el argumento Usted te ha dejado Corea Más el otro argentino Y si yo Con prensa En Santa Fe Con este año Se inauguró el año lectivo Y él dice Dejado Y se puede ser Que si los argentinos Están tecruedos Dejaban a Corea Se van a importar en Corea Y si no No podrían ser empresarios Entonces Yo diría que Es el tema de la globalización Es decir Somos los argentinos Realmente Una sociedad Que tiene Yo la he metido En su ADN Para vivo Un país Que no tiene moneda nacional Que no ha destruido A lo largo de los 70 O 80 años Con inflación De ir y venida De cambios violentos De la moneda De las claridades De la moneda Donde no hay Donde la moneda nacional No cumple Y todavía no lo cumple La función de ahorro Entonces Incluso la gente Inmovilista Que es lo primero Que se le ocurre Y con su verdad Entonces la globalización No es que tenemos Genéticamente El dólar Metido en la ADN Esa es la consecuencia De un comportamiento De la sociedad Y de una De una ausencia De la función Ahorro De la moneda nacional Incluso en el periodo Inicial del despegue Después del 2002 2003 Donde se empezó a operar Con un fuerte superávit A balanza de pago Un fuerte superávit En el presupuesto Que se llamó El superávit gemelo Acumulación de reservas Cancelación de la deuda Desarrollo de la fuga De capital Y la inflación Estaba abajo De los 10 Cuando esto Incluso la inflación La inflación Será que los argentinos La verdad que los extranjeros Se asombran De cómo nosotros Podemos convivir Aparentemente En un país normal Con una inflación De más de 30% Cuando ellos tienen Más de 30% Para presentar a los pesos Es cierto que eso Produce un poco De la media De todas las cosas Las relaciones Pero igual Le parece imposible Que se pueda vivir Y nosotros Hemos generado Mecanismos De acomodamientos De resistencia Pero es que Nosotros tenemos Una inflación Metida en la arena Y nosotros No, es el resultado De una economía Que el ólogo Consolidado Y la verdad Que no se construye Nada en el marco Del visor Y si la soberanía Que hemos recuperado La tenemos que sustentar Sobre la base De la solidez económica Hemos podido resistir El ataque De los fondos Vulte Porque estamos Parados En los recursos Propios Porque no tenemos Que pasar la gorra Para pagar La cuenta A fin de mes Y esto Es un dato Fundamental De la soberanía Ahora eso Hay que consolidarlo Y eso Se pierde muy rápidamente La trampa Del dólar barato Que volvamos a caer En el gran instrumento Liberal De la dictadura El tiempo De la tablita O El tiempo De uno a uno Entonces Lo podemos Poder más barato ¿Cómo conseguir Mantener un tiempo Bueno Competitivo De largo plazo En condiciones De comportamiento De la soberanía De los precios De solidez fiscal Que contribuya A generar expectativas Que tienden a bajar La inflación Y evitar Las fuerzas capitales Y a empezar A arraigar El convencimiento Que necesitamos tener De que el lugar Más rentable Y seguro Para invertir La plata argentina En la argentina Entonces Son todos problemas Que no se construyen De la noche a la mañana Y que descansan En gran medida Bueno Insistir En la solidaridad De los equilibrios Más reformos Por favor Sí Doctor Uno de los pilares De desarrollo industrial De este gobierno Ha sido Por una medida De la industria Como Cris Y como usted ha mencionado Son miliales Y en esa industria El porcentaje De integración nacional Promedio Tiene lo que es El 23,8% Así que Somos generosos Llevamos a la 25 Eso quiere decir Que La mitad de cada coche Que producimos Es deuda O déficit Es definitiva Y Diciendo que Parece ser Por lo menos Un momento Bastante difícil Lograr Una terminal Privada Argentina ¿Qué opina usted De una posible Reactivación De lo que fue El IME En su momento El IME En su momento El IME Después Que era La que fue La industria Mentealúrgica Del estado Que producía Automóviles Siendo que Digamos El reyoma terminal Es una Una figura De integración Donde la mayor Parte del trabajo Se produce En la peritaria Y muy posiblemente En la industria Privada Sí, yo creo que No nos falta Talento O incapacidad Para Ser una terminal Realmente Yo creo que Cielo la tenemos Porque Sí, por Muchas otras cosas Que dejamos de hacer Por la forma En que se haya vivido Pero por el otro lado También hemos hecho Cosas Que demuestran Que las podemos hacer Que haya sobrevivido La política nuclear Y que hoy pueda Relanzarse Con una base Propia Con un Es decir El componente nacional Ya arrancando La lucha A uno Fue muy alto Como consecuencia De la política Y de la tarea Extraordinaria Que hizo Jorge Sábato En el planteo De la situación Si podemos Mandarte el satélite Como ha mandado Ahora al SAT Si hacemos las cosas Que hace el INCAP ¿Cómo no Por hacer Una Una fábrica Del propósito Y ya la habíamos hecho Hace ya Hace ya 50 o 60 años Entonces Por eso Yo le decía Que uno de los problemas La audacia La audacia De la política industrial Porque si creemos Que toda política Consiste En llevar La capacidad Productiva Estalada En la posición De pleno empleo No alcanza No alcanza Porque esa estructura En esa posición Genera un déficit Que como lo superávit Del campo No alcanza Nos confronta Con la restricción externa Y cuando aparece La restricción externa Decir la falta de dólares Como parece ahora Tenemos todos los líos Que tenemos ahora El dólar De todos los controles Que hay que tomar Y todo lo demás Entonces Bueno Si Yo creo Que acá Hay un tema Que es una cuestión Que yo valía la pena Yo creo que yo valía la pena Incorporarlo Como un punto de reflexión De la Si es que no está planteado De la política Historia Que tengo El tema La audacia Es decir Animarnos A pensar Lo impensable A casi lo impensable A estar a pensar Que tenemos una terminal A parecer que Cuando empezamos La tenemos Las cuatro Esta es El IME lo cerró Martínez de vos En el 78 El IME lo cerró Martínez de vos En el 78 Claro 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 Doctor Ferrer Hablando de los empresarios Y para abrirle Un pequeño crédito La JURAM Era imprevisible En el 46 Y imprevisible En el 90 Hoy existe Es el anti-montaña No podés Por ese lado No hay Un pequeño progreso A un No yo creo que No Miren Yo participé Últimamente En algunas reuniones Espléndidas De Adelina De donde La JURAM Es un dirigente Muy importante Y he estado Incluso Estuve en las parejas Estuve Estuve en Rafaela Estuve en varios lugares De las pymes Metalúrgicas A las parejas Las llaman La capital nacional De las pymes Metalúrgicas Y realmente Hay ejemplos Extraordinarios De empresarios Nacionales Innovadores Que se han bancado Las peores Y han sobrevivido No sin ninguna duda En el tejido Pyme Además lo que pasa Es que yo creo Que esto también Hace mucho A la política Tecnológica Esta revolución Que ha habido Pero ha disminuido La importancia De las economías De escala Es decir Antes Muchos equipos De producción Era un equipo Rígido Para hacer Competitorio Hay que producir Miles y miles De una cierta pieza Ahora Un equipo Le hace una pieza Ahora Y el otro instante Le hace otra pieza Distinta Entonces Ha habido Un debilitamiento De la economía De escala Y hoy Las pymes Operan En la frontera Reconocimiento Entonces Nos parece Con la tecnología De la gran corporación Con todas estas cosas Tecnológicas Informal Entonces Yo creo Que ahí Hay un núcleo Bárbaro Pero el tema Del punto de vista Si ustedes quieren Político Es como se maneja La relación Con los grandes Grupos Industriales Que tienen Por razones Que no son Solamente nuestras Una tendencia Muy conservadora Hay un gran Dolomita Polaco Que fue Aikari Kalecki Contra el año De Keynes Y tan importante Como Keynes En la teoría Económica Que él decía Respecto Del gran empresario El empresario Privilegia Su posición Dominante En el mercado No le gusta La intervención Del Estado Y no le gusta Que en condiciones De fronempeo El sector laboral Tenga mucha capacidad De negociador Entonces En defensa De la posición Dominante Son capaces De apoyar Política Que incluso No puede perjudicar Porque la chica Al mercado Entonces yo creo Que acá está muy claro Incluso Este hecho mismo De la autonomía Del poder político En épocas En que el gobierno Está en manos Digamos Del Partido Popular Con el territorio Transformador Y le pone Los pelos de contra A mucha gente Pero de todas maneras Que muchos de estos actores En algunos de estos Grandes grupos económicos Cuyos dirigentes Probablemente piensan De esa manera Forman parte Del tejido industrial Productivo del país ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a nacionalizar? ¿Lo vamos a echar? Entonces yo creo Que hay allí Una tarea política De cooptación Y pienso Pienso Que si el Estado Logra consolidar Una macro sólida Y logra mantener A largo plazo Líneas claras Que incentiven Que creen espacios De rentabilidad En las tecnologías De la información Y de la comunicación En el sector De la automotriz En una empresa nacional En la medida En que las reglas Son consistentes Yo tengo la impresión Que esto puede Inducir un comportamiento De estos grupos Que cuando uno ve Que se reúnen Les salen un poco Los pelos por todos lados Y dicen cosas Que son incompatibles Con los datos nacionales Pero lo quiero decir Que forman parte Del país ¿Qué vamos a hacer con él? Este es el problema Sí, sí, por favor Mi pregunta es la siguiente En este momento El problema fundamental Es el déficit De la ganancia comercial Relacionado con la energía No, sí, sí Perdón Sí En este momento Nuestro problema fundamental Es el déficit comercial Relacionado con la energía Porque se nos acabó el petróleo Y el petróleo que tenemos Es a largo plazo Quizás 10 años Hay una privatización Hay una nacionalización De YPF Que es revolucionaria Pero que es evidentemente tardía Entonces Es hora de hacer un balance De cómo fue Esa etapa Que nos desarrollamos En base a un subsidio De la energía convencional Reviéndonos Que no se exploraba No se sacaba Se iba a acabar Y encima Promocionábamos el automóvil Que es el gran consumidor Y ¿Cómo salimos de eso? Bueno El tema del déficit energético Claramente Ha agravado la restricción externa Porque En el viejo modelo Digamos De las estructuras desequilibradas Donde el superávit del campo Financiaba el déficit de la ilustra Resulta que hay otro demandante Ahora De ser superávit Que es el déficit energético Esto agravado la cuestión Pero esa no es la cuestión fundamental Es decir Que un país puede ser desarrollado Con déficit energético Pero no puede ser desarrollado Sin industria Sin ciencia Sin tecnología Usted tiene varios de los países Más avanzados del mundo Incluyendo Corea China Y además Es otra que se derra la energía ¿Con qué pagan la energía? Con tecnología Nosotros pagamos con soja Entonces Quiero decir En el origen de la restricción externa Hay un factor dominante Que es el subdesarrollo industrial Agravado por el déficit energético Si logramos el déficit energético Se aliviaría enormemente El tema del restricción externa Pero no llegaríamos a tener Una industria necesariamente Desarrollada Le daríamos más Más aire Y más espacio A la vieja estructura desequilibrada Podría apelar a todo En su carrera del campo En vez de que Para eso se lo lleve Se lo lleve la energía Entonces quiero decir Claramente En las prioridades del desarrollo Claramente también En la política científica y tecnológica Y allí creo que IPF ha tomado esta actitud De crear la empresa Tecnológica Incluso IPF había acumulado Un acervo tecnológico considerable Eso lo llevó por delante La privatización Yo me acuerdo Yo tuve una experiencia dramática Yo me acuerdo Con quien fui a la reunión Siendo presidente De la Comisión de Energía Atómica Porque me invitó El jefe de tecnología De Repsol Y entonces Porque él quería saber Qué podía hacer La Comisión de Energía Atómica En algunas cosas Que tenía que hacer En los postes Y me dijo claramente Porque estas son las únicas cosas Que nos interesan El resto lo vamos a hacer Lo mostramos de afuera Lo sabemos de ver Es decir Y la política De la empresa De desmantelar El acervo tecnológico IPF Es una cosa extraordinaria Extraordinaria Ah, perdón Sí Los brasileños Por ejemplo Que empezamos a tocar a nosotros Hicieron ese sentido Aunque hasta me quedo en un lío Pone el petrobras Pero Desarrollaron tecnología Posta afuera Tienen un acervo De lo que es muy importante Hace 40 años Nosotros estábamos Dentro de los 100 Pero Carlos Bueno, la pregunta iba a eso ¿Cuál es el rol de Brasil En lo que tenemos que Estarar? No, yo creo que Sería fundamental Es decir Creo que ha habido Un avance extraordinario En relación argentino En el plano brasileño En el plano político Se resolvieron los viejos Con los conflictos De la sospecha nuclear Los programas que armaron Afonso y Charney Los programas Los programas Milaterales La convergencia política Y ahora incluso La gran empatía política Entre las fuerzas gobernantes En los dos países Yo creo que se ha avanzado mucho En la relación Pero creo que En materia económica Cada país Cada país está atrapado En su propia realidad En sus propios conflictos La verdad es que Con todos los riesgos Que tenemos acá No nos quedan Todos los problemas Que tenemos que resolver Todos los desafíos Que tenemos Y no nos queda mucho tiempo Para pensar Decalen mucho tiempo A las fuerzas Las fuerzas Están metidos En un problema Complejo Además político Pero complejo Entonces yo tengo La impresión Que lo explica En términos generales En América Latina Y que tenemos Que tomarlo Como un hecho De la realidad Es decir Las realidades internas Son determinantes Cuanto más eficaces Seamos en resolver Las situaciones internas Más integración Vamos a tener Y es difícil Que podamos resolver Las situaciones internas A partir de la integración Porque hay problemas Que son inexorablemente Nacionales La política económica La política cambiaria La política de inclusión social Hasta la política De ciencia y tecnología Todos esos Son determinantes nacionales Los equilibrios Más por el Conón Esto no se resuelve En la esfera regional Se resuelve En la medida En que eso se resuelve bien La frantera De la integración Se amplía Entonces por eso Yo creo que a veces Se les pida No el consumo y la integración No de lo que puede dar Lo cual no quiere decir Que en el escenario De estas complejidades nacionales No podemos identificar Algunos núcleos De cooperación muy fuertes Por ejemplo En el campo nuclear Donde hay de hecho Y yo estando En la comisión Armamos ahí Un acuerdo Con los brasileños Después las cosas Salieron por otro lado En el campo nuclear Hay cosas Que se van a hacer Muchas cosas En el campo de infraestructura Es decir Hay una serie de áreas En las cuales podemos Trazar ejes de integración Aceptando de que Las realidades nacionales Hacen difícil Claramente No podemos Transferirle A la esfera comunitaria El manejo De estas cuestiones Fundamentales De las economías nacionales En Europa Para los necios Con la Unión Europea Miren lo que está pasando Le han transferido La soberanía A la esfera regional Que es la que dispone La política monetaria Porque los que están En el euro No tienen política monetaria Propia Dispone la disciplina fiscal Gobierna Gobierna La comisión europea Y los países Deudados Están en un ajuste Salvaje Entonces no hay ninguna solución Que nosotros podamos hacer En América Latina Transcribiendo A la esfera regional La soberanía Tenemos que fortalecer La soberanía Que cada uno tiene La que nos falta Y después Concertar La política nacional Entonces vuelvo a insistir A mí me parece Que mantienen integración Se les pide A veces la integración Más de lo que puede dar Y por lo tanto No da muchas cosas Que podría dar Con plantión materialista ¿Tu pregunta Roberto? Sí Yo quería señalar Que leyendo el libro El empresario argentino Ahí se da El ejemplo De Arimba Como que tiene Una forma De encarar Internamente En las empresas Sus paradigmas De gestión Sus formas De incrementar La capacidad De La productividad Y eso Relacionado con los Con el gremio también Entonces Yo quiero recordar También No recordar Porque yo no Trabajaba En esa empresa Pero en el año 69 Una industria argentina De neumáticos Yo no trabajaba Ahí Pero Desarrolló La cubierta Radial De automóvil En el país En el 69 Cuando todo era La otra Forma De la vida Y puso Y puso Un enorme Desafío A tres Multinacionales Tuvieron que Cambiar Toda su planta Aparte Es un tema Que Que ahorró Una cantidad De energía Fenomenal Y eso Todavía Esos temas Se pueden Seguir Desarrollando Porque Están Por ejemplo En las varillas Los tractores De Sanel La pregunta Es la siguiente ¿Cómo se podría Hacer ¿Qué papel Jugaría el Estado Más allá De dar Las condiciones Macroeconómicas ¿Qué papel Podría jugar El Estado Para Dar Una envergadura Mayor A la base De gestión De estas empresas Por ejemplo Son sistemas Sociotécnicos Donde no hay Sociólogos En la mayoría De las instituciones Que apoyan Son sistemas Muy apoyados En la informática Que es cada vez Más compleja Que requieren Un mayor Apoyo Claro Es decir ¿Cuál sería Bueno Yo creo que La cooperación Con el sector privado Y prestando servicios Como lo que usted menciona La formación Por ejemplo De lo que llaman Los clusters Regiones En las cuales Hay empresas Que están En el mismo sector Y que pueden crear Y de hecho Está pasando Están creando Cooperativas Medios Para hacer Acciones Conjuntas De luego Todo el desarrollo Que está teniendo lugar Ahora En el Ministerio De Ciencia y Tecnología Todo esto Esto es una reflexión En torno a lo que usted dice De qué se puede hacer Para fortalecer No sólo Digamos La investigación científica Que está En los institutos De las universidades Sino Cómo se fortalece La capacidad De investigación Y de desarrollo En las empresas Y lo interesante Que usted mencionaba Es el tema De la cuestión laboral Yo creo Que una de las fortalezas Que tiene la PYME Es esta relación Particular Que hay Entre la conducción De la firma Y los cuadros De los trabajadores Y el caso El caso de Adinra Es notable Adinra creó Con la UOM Un instituto De investigación En el cual Conjuntamente Los trabajadores Y los empresarios Investigan Los problemas Del sector Metalúrgico Y estos días Como usted Lo haces Se organizó En Parque Norte Una jornada Conmobida Básicamente Por Adinra Y la UOM Con una cantidad De entidades Empresarias Y sindicales Con un planteo De las dos fuerzas Del trabajo Y de la empresa Con una propuesta De desarrollo nacional Yo creo Que esa En la construcción Del proyecto Hegemónico La relación De la empresa Con el Con el trabajador Y con el sindicato Me parece fundamental Y en ese sentido Estas cosas Que le han hecho Adinra y la UOM Me parecen ejemplar Bien Ahí Yo diría La última pregunta Si le parece bien Enseñado Si Quería comentar Algo que usted Habló Marginalmente Sobre El ingeniero Litera Enseñando A la universidad Una herramienta Extraordinaria Aunque lenta Para las urgencias La educación ¿La qué? La educación Porque El sábado Lo escribió Muy bien Sayad Sobre la enseñanza De la De la economía Parcializada Lo mismo La misma problemática Existe en derecho En donde Justicia legítima No logra apoyo Porque Bueno Se estudia Derecho De una manera Totalmente Reaccionaria Y puede ser Que lo mismo Sucede En el campo De las medicinas En donde Todavía Se sigue Enseñando La medicina Para persistir En una actitud Hegemónica Aunque hay Varias ya Universidades Públicas En el país Que están Innovando Usted Le dio También La palabra Innovación ¿Qué importancia Puede tener A su criterio Empezar a cambiar Este ADN? Bueno Yo creo que Es fundamental Y mire Otra vez Tomando estos Ejemplos Internacionales Estos países Muy Estos emergentes De ideas Que están creciendo La educación Es una prioridad Absoluta Y creo que La ciencia Y la tecnología Porque en definitiva Es la capacitación De los recursos Humanos Lo que da La base Para esta Sinergia Ciencia Tecnología Industria Así que Están exactamente De acuerdo Creo que Este es un tema Fundamental La educación Forma parte De todo esto Que estamos hablando Bueno doctor Esta es un tema Del�ngamiento De lo que da A страш anda delegacution Y la